Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Muy buenas madrugadas a toda la gente, a mis amigos, porque ya son amigos, como digo, todas las noches, mis amigos, los oyentes de Radio Rivadavia, M630, la mejor radio del país. En la operación técnica lo tenemos a él, al número uno, el número uno en la radio, lejos, lejos, DJ Marce. Hoy lo tenemos a Román también, que vino Román, vamos Román, en la producción lo tenemos a Twerqui, Andrés está, Andrés está, este, ah, está de, ¿cómo se llama? Le toca, está con, ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo que tienen? Es, ahí está, no lo sabía cómo decirlo, claro. Así, 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 paragüita. Y ella, la número uno, la voz más linda de la radio. Miriam Salinas, ¿cómo le va? Hola, buenas madrugadas, muy bien, ¿y vos cómo estás? Pero muy, pero muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Muy bien. ¿Vos sabés qué? Se viene el fin de, eh. Se viene el fin de, mañana parto para Corrientes, así que toda la gente de Corrientes, mañana, este, sábado, viernes y sábado voy a estar tocando para allá, domingo también, seguramente. Ojalá fuera en avión, ¿sabés cómo voy en combi, torcido? Voy en tren, voy en avión. Así que un saludo para toda la gente de Corrientes, y también, este, hoy tengo ganas de hacer algo nuevo. Me digas, ¿de qué se trata? Sí, 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 tengo ganas de hacer algo nuevo. Me gusta, eh, a ver. Esta semana viniste a Jul, eh, para arriba te fuiste. Me encantaría que la gente, no sé si en un audio o al aire, ahora lo vamos a deliberar con la gente de la producción, me encantaría que ellos canten. Ah, genial. Que canten la gente. Que vienen viniendo hace rato, ¿no? Que canten ellos. No importa si cantás bien o cantás, nosotros cantamos para el horto, o sea, tampoco. Después de lo nuestro. Después de lo nuestro, cualquiera, cualquiera, yo también, cualquiera es Pavarotti, ¿viste? O sea, escuché una cosa, mirá lo que vamos a hacer. A ver. A partir de hoy, el ganador que elijamos, se va a llevar. Escuchá, ¿qué te reí? A ver, ¿qué se va a llevar? Pero justo hoy, antes no había premio. Hoy hay premio y siguen los otros premios, ¿eh? Ah, no, bueno, eso sí, sí, sí. Esto a fin de mes lo hacemos, acuérdense, la aspiradora robot, la hidro, y le habíamos sumado la bordeadora profesional, para salir a laburar con la bordeadora, cortar el pasto, y un taladro. Así que, hoy le vamos a sumar otra cosa. Dale, Ingrid, dale. Así, que canten así, a mí no me importa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? A ver. Le vamos a regalar, a partir de hoy, al que mejor cante, una gorrita de Lustov, que son los que me ayudan con los premios, y además, escuchá bien, prestá atención. Dale, Ingrid, dale. ¿Estás, estás, estás? Sí, sí, estoy concentrada, obvio. Una foto conmigo, era un egocéntrico el que el salame. No, era regocéntrico el estúpido. Escuchá, no, 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 pará. Vamos a elegir al ganador. El ganador de hoy se lleva la gorrita, eso está claro, que la va a tener que venir a buscar. Pero también a fin de mes, anotamos a todos los ganadores de la semana, o sea, va a haber un ganador cada semana, de los que canten al aire. Y le regalamos, le sorteamos y le regalamos 5.000 pesos en efectivo. Mira. ¿Te parece? O sea, que ya mismo mandá tu audio o salí al aire a cantar y si ganás, te damos la gorrita, la venís a buscar y seguramente te vas a llevar otra, ¿ok? De Lustoff, que es la gente que nos da una mano. Y si vos llegaste, ganaste en tu semana, vamos a elegir a los otros que están, o sea, a las otras tres semanas que quedan y entre los cuatro, entre los cuatro, las cuatro personas que quedaron, sorteamos 5.000 pesos, más los premios que tienen por llamar y dejar los últimos tres del día, así que podés participar en los dos. Así es, hay varias posibilidades de ganarte algo. ¿Cómo es el número de teléfono? Que nunca me acuerdo. Nuestro WhatsApp, 1150-26-8630. Bueno, la gente ya tiene que empezar a mandar audios, ya, ya mismo. Igual van a cantar hoy, ¿eh? Hoy tiene que cerrar Román, ¿ok? Estamos transmitiendo en vivo en Instagram, ¿eh? Ah, ya empezamos. Estamos transmitiendo en vivo en Instagram, por el Instagram de la radio, es Rivadavia 630. Escuchá bien, acordate, llamá, salí al, vamos a ver si salís al aire o lo dejás grabado en un audio. No importa cómo cantes, no me importa. Nosotros cantamos re mal. Si ganás hoy, te llevas dos gorritas de Lustoff al toque, así como viene. Y después te quedan los otros tres que participan en las semanas siguientes y al final del mes, entre los cuatro solteamos 5.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, dale. Así que empezá a llamar. Bueno, hoy tuvimos un día bastante, bastante importante, donde no podíamos creer, todavía no podemos creer, como Gaby Cerruti en un momento, la diputada, Gabriela Cerruti dijo, no voy a ser más diputada, renuncio a la Cámara de Diputados, dije, Dios, qué santo estará de guardia, dije yo. Hasta los cinco minutos que pasaron después, que le dieron un puesto en otro lado, porque estos no se van nunca, chicos. Estos no se van nunca, no se van. Se acomodan en otro lado siempre, no se van a ir nunca. ¿Entienden? Estamos así por todo esto, porque no se van nunca, siempre quedan los mismos ladrones, siempre los mismos. Siempre. Siempre. Hoy estuve viendo las repercusiones que hubo también después del debate, de lo que fue el debate por la Ciudad de Buenos Aires, ayer en TN, y la verdad, como ciudadano, le voy a contar a esto, como una persona que trabaja acá en la radio, yo saben que no soy periodista, ni nada por el estilo, no me hago el periodista tampoco, solamente me dan la oportunidad de estar acá para decir lo que pienso, y sé que ustedes están del otro lado, y la mayoría que me escucha piensan como yo, que acá se sale estudiando y trabajando, que acá se tiene que cortar el choreo, y los que son chorros tienen que ir en cana, se terminó la charla, no hay más vuelta. Me dolió mucho saber que este es el peor, aparte el formato es malo ya. Ahora, vos ponés este ejemplo, miren, vamos a poner este ejemplo. A ver, dale. A ver si te gusta. Bonelli, que es con el otro, que conduce en el programa. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Como los que estuvieron ayer, Milley, Bregman, Vidal y Santoro, los cuatro. Y en otro atril, un ciudadano. Uno. Solo uno. Yo me ofrezco. Me ofrezco yo. ¿Por qué te reí? No me ofrezco. No van a ir. Me ofrezco yo, yo soy un ciudadano. No, yo digo a los candidatos, ¿se van a animar? Decís vos. Y entonces, que no se postulen a nada. Ahí uno que no se anima, ¿no? Hay unos cuantos que no se animan. Ahí uno se animan como... Hay unos cuantos. Ya la mandaron un... La producción llamó a la gente de Victoria Donda y dijeron que no se podía. ¿Eh? O la deja. No, que la van a dejar. No quiere, además. Pero, ¿no les parecería bien? Es una boludez que yo pienso, ¿eh? Me encanta. Porque, ustedes hablan entre ustedes, pero yo soy el que les garpo. Yo soy el que pone la moneda para todos ustedes. Quiero saber qué carajo me van a brindar. A ver. A ver, te pongo un ejemplo. Santoro, escuchame una cosa. ¿Cómo puede ser que vos antes eras radical y ahora tirás para esto y encima antes decía que estos eran unos chorros y ahora estás con ellos? Explíquele al pueblo, por favor, por qué le tenemos que creer. Miriam Breckman, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Escúcheme, la estoy escuchando hace un montón que está hablando del feminismo, el empoderamiento, la mujer y todo. Raro, porque usted se acuerda que en el 2016 votó en contra de que los violadores vayan presos, efectivamente, no que sean una cárcel efectiva. Le puede explicar al pueblo por qué y no me diga que es complicado. Dígame por qué. Javier Milei, ¿le parece bien, Javier Milei, que usted diga que hay que cerrar el Banco Central? ¿Cuál es su idea de cerrar el Banco Central? Porque nosotros no la entendemos. Hola, ¿qué tal, María Eugenia Vidal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Le hago una pregunta. ¿Cómo le podemos creer a usted, María Eugenia, que usted era orgullosamente bonaerense y cuando le dijeron que iba a ir por capital, automáticamente borró del Twitter eso y se compró una casa en la parte más cara de la Argentina, cerquita de la casa de Cristina Kirchner? ¿Y por qué desapareció en pandemia? Porque en pandemia no la vimos. Tratando de ayudar, de tirar ideas para que saliera adelante, no la vimos. Apareció para postularse. ¿Por qué no quiso usted, María Eugenia Vidal, con su mismo par, que era Ricardo López Murphy, hacer un debate? Y después parar a los cuatro y decirles ¿qué me proponen para que yo los vote? ¿Y qué van a hacer para generar trabajo? Hablar un poquitito de igual a igual con la gente. Eso falta, porque discurso hay mucho. Ayer le tiraban, le tiraban a absolutas, se tiraban con dardos entre todos, que vos eras un chorro, que vos no me dejaste en esa escuela, que yo hice el 67, que yo hice el otro. Hola, ¿qué tal? Queremos laburar, ¿eh? Queremos laburar, querés como los chicos. Hoy hay una perioda. Escuchá bien lo que te voy a decir. La voy a buscar acá, porque la verdad, yo no puedo entender cómo esta gente está en el gobierno. ¿Entienden? No puedo entender cómo esta gente está en el gobierno. Cómo esta gente pertenece al gobierno. Escuchá lo que dijo al aire Agustina Vila, que es de educación. Escuchá bien, ¿eh? Solo hubo dos meses sin presencialidad en la provincia de Buenos Aires. El eslogan de un año sin clase no es cierto. Se tergiversan las cosas. ¿Cómo va a decir semejante burrada a esta mujer? Un año y medio mi hijo sin clase en la provincia de Buenos Aires. Les cuento más, gente. Mi hijo va al colegio, ahora, a tomar mate, va. Porque ni siquiera van los profesores. Al pedo van. ¿Sabés qué? Ya ni van. Mi hijo me cuenta, me dice, hoy fuéramos cuatro tomando mate y jugando las cartas. En la escuela. Y se le ocurrió a Alberto una genialidad para que todo esto se termine. Alberto y a toda esta rufla de delincuente que está con él en el gobierno, con la delincuente más grande que Cristina Kirchner, se le ocurrió que en vez de que los chicos vayan a la escuela, que estén los profesores, que tengan buena, que estén bien las escuelas, que tengan una buena situación de edilicia, que no les falte estufas, que no les falte las ventanas, que no se les caiga el techo a pedazos, que haya tizas, que haya cosas, que haya insumos, que se les pague bien a los profesores. No. ¿Sabes lo que se mandó Alberto hoy? Es mortal, chicos. Presten atención porque con esto salimos adelante. Le va a regalar a los jóvenes 5.000 pesos para que vayan al teatro y al cine o a recitales. ¿Escuchaste? Ahora te pregunto, Alberto, te quiero decir una cosa porque no sé si vos lo llegaste a pensar y te lo cuento así. Hay muchos chicos adolescentes que la están pasando mal con las drogas. La están pasando re mal con las drogas. ¿Y usted le va a regalar 5.000 pesos? ¿En serio se los va a regalar? No, 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 no. Usted no tiene que regalar nada. Usted tiene que ayudar a los chicos que tengan educación. No hay que regalarle viaje de egresado. Les digo a los chicos es un golazo que te regalen un viaje de egresado con lo que sale. disfrútenlo, mándenle chicos, salgan, vayan. Ustedes no tienen la culpa. No la tienen. Pero creo que ustedes tendrían que dar educación lo que se merecen para salir adelante. Y ahora le dan 5.000 pesos para ir al cine. un bono de 5.000 pesos para que vayan al cine. Te voy a contar lo que escuché hoy porque estoy diciendo esto. Yo no me había enterado de esta noticia pero hoy fui a comprar a la vuelta a mi casa tengo el chino de siempre y fui a comprar y estaba el chico que es el hijo del verdulero que tiene verduras con el hijo del carnicero que trabaja ahí. Lo primero que escuché escuchá, eh. Ya saben no voy a poder ir mal al chino. Lo primero que escuché fue Alberto nos va a dar 5 lucas y la vamos a gastar en porro. Y me explotó la cabeza muchachos. Me explotó la cabeza. a mí no me molesta eso. Pero quiero que le den educación a mis hijos. Quiero que los hijos de los argentinos tengan una educación sana. Y después cuando le des una buena educación regalale el bono regalale el viaje pero lo que ustedes no se dan cuenta que esa plata la ponemos nosotros y la pongo yo pagando mis impuestos y yo estoy recaliente porque ustedes no le dan clases a mis hijos. Y te voy a decir más. Mi hijo más chico tiene 4 años. Con la mamá nos rompemos el culo para poder pagarle un colegio privado. Que se lo pagamos. Bilingüe para que aprenda inglés. Un pulmón me sale por mes. ¿Sabés lo que sufro cada vez que tengo que pagar el colegio? pero mi hijo nunca dejó de tener clases. Nunca. La primer parte de la pandemia con Zoom todos los días. Después cuando algo se acomodó que hicieron el tema de las burbujas mi hijo desde ese día no dejó de ir a su jardín. entonces escuchás a esta inepta y este parásito del gobierno que nos sale plata a nosotros que caro nos sale esta gente decir te lo vuelvo a repetir lo que dijo forma parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires la señora se le ocurrió decir que encima no es una señora una chica joven Agustina Vila dijo solo hubo dos meses sin presencialidad en la Provincia de Buenos Aires el eslogan de un año y sin clases no es cierto se tergiversan las cosas a esta gente nosotros le pagamos el sueldo ¿escuchaste? no tienen ni la más puta idea de lo que están haciendo imaginate que mal que estamos que Bernie el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dijo que no sabe qué hacer y que hay que pedirle ayuda no sé a quién a los jueces bueno Bernie ¿te acordás que vos contaste que estabas en desacuerdo porque largaron cuatro mil quinientos presos entre ellos violadores femicidas que estás en desacuerdo amigo si no te dan bola andate si no te dan pelota y no te gusta dónde estás andate capo significa que no estás sirviendo ¿cómo le vas a pedir a los ciudadanos que tenemos que sentarnos a arreglar? no loco le garpamos a ustedes para que ustedes lo arreglen no puede ser que desde que tengo uso razón tengamos este problema que la seguridad que la sensación de inseguridad que lo traen a Aníbal Fernández a Aníbal Fernández lo agarraron en un baúl no sé con cuántos kilos de falopa hace un montón de años ese es el que va a combatir la falopa Rosario increíble lo que estamos viviendo un tipo que amenaza a un ciudadano por redes sociales diciéndole dónde van a estudiar los hijos Mansur escuchá bien lo que te voy a decir y prestá atención Mansur se fue a Estados Unidos en el avión sanitario de Tucumán ¿se acuerdan ustedes de Abigail que no podía cruzar para hacerse atender y la cruzó el padre no sé cuántos kilómetros para poderse atender y este hijo de puta se toma un avión sanitario para irse a Nueva York y no termina acá encima llevó a la germu ¿sabés cuánto sale el pasaje ¿sabés cuánto tuvo que poner para llevar a la germu? 70 mil dólares nuestra ¿no? y después se dio el lujo de sacarse una foto comprándose en Nueva York un iPhone 13 con la nuestra un presidente un presidente de la nación que no tiene un rumbo que regala y regala emite 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 plata 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 anda regalando heladera cocina ahora te regala entrada para el cine te regala el viaje el egresado Alberto escuchá una cosa necesito cambiar el auto regalame una moneda para decir déjense joder loco termínenla porque la plata que emiten es nuestra y encima más emiten estamos al borde de una hiperinflación hoy salieron los datos del index mamita mamita no explota todo por los aires porque los golpitas siempre fueron ellos y no estarían todos colgados en la plaza de mayo si fuera otro gobierno porque a esto no les pasa nada mirá que mal que están que suspendieron el día de la lealtad peronista el 17 de octubre y si lo mejor que hicieron toda una manga de falso traidores todos traidores que vas a festejar Cristina bueno te cuento Cristina se toma un avión todas las semanitas privado para irse a Calafate acostarse en el silloncito mirar la tele cagarse de risa de todos nosotros y después se vuelve te cuento más te acordás cuando Cristina se hacía llevar los diarios se hacía llevar los diarios a Calafate en un avión privado lo siguen haciendo mirá que lindo che hermosos gobernantes tenemos todavía estamos esperando que Magario la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires antes intendenta de la Matanza nos diga dónde están los 10 mil millones de pesos que estaban en el banco que eran para la gente de la Matanza y no sabemos dónde están no son cinco palos son 10 mil millones de pesos no sabemos dónde están no que el debate qué carajo me importa el debate si la gente tiene hambre no escuché a ninguno decir una propuesta de cómo carajo vamos a salir adelante cómo vamos a salir adelante de acá no sabemos no ustedes saben ni ellos saben cómo vamos a salir adelante se peleaban a ver quién había hecho más escuela uno dijo que el Vidal hizo nada y Vidal le contestó 67 y que yo le había hecho 3 y que Milley se pelea con Breckman que Breckman le dice facho que laurate con Buzzi este que le dice esto que le dice el otro Santoro que no sé que era radical ahora peronista que antes odiaba a Cristina y ahora la quiere la gente está cagada de hambre genios Nancy Duplá poniendo en el Twitter una foto de Santoro con Miriam Breckman dice qué lindo sería no mamita andate a vivir a Cuba genia anda ya anda ya una vergüenza este país es una vergüenza este país volvió Ofelia Fernández qué hizo Ofelia después que les dir escuchen bien presten atención el gobierno de la nación le dio 250.000 euros para que se vaya a Madrid a dar la charla del feminismo y todo eso no sabemos cómo carajo entró porque según ella tiene la spundi ella puede entrar la gilada que somos nosotros no podemos viajar a Europa volvió a Buenos Aires y se da el lujo de salir a despotricar gente qué pelotudos que somos todos nosotros la verdad perdón la directiva de la radio no damos más de pelotudos es increíble hermano es increíble que todavía en un país normal esto estaría todo prendido fuego en un país normal no en un país normal no estaría este presidente en un país normal Cristina estaría presa en un país normal masa no podría ser nunca más política en su vida porque es un traidor en otro en un país normal no estaría Zamora de Santiago del Estero 70 millones de años hace que está le subió a 90 le va a dar un bono 90 mil pesos a los empleados públicos para que lo sigan votando Gildo Infran Gildo Infran en un país normal está colgado en cualquier lado lo cuelga la gente y sigue estando hace 200 millones de años yo fui a Santa Cruz yo David Adrián Martínez como el dipi fui a cantar como el dipi fui dos veces en un año en el 2019 escuchen bien dos veces en un año fui en el 2019 la primera vez que fui a Santa a Río Gallegos esto Santa Cruz ya apenas bajé del avión ya había quilombo la ruta carpas la gente de Santa Cruz no me va a dejar mentir carpas todos de paro ¿qué pasa? no, no les pagan es un montón la segunda vez que voy seguí a la misma carpa y habían pasado seis meses fui este año no tiene centro Río Gallegos no hay centro están todos los negocios cerrados todos todos los maestros los chicos no tienen clase no tienen clase y esa señora todavía sigue siendo gobernadora tenía que exiliarse con una patada en el culo y que se vaya y que no vuelva nunca más por robarle todo lo que le robaron a Santa Cruz y en especial a la ciudad de Río Gallegos que es la que yo conozco más una vergüenza es este gobierno una vergüenza una vergüenza Capitanich inaugurando una canilla llorando diciendo que las obras las obras ni empezaron chicos ¿sabés lo que hicieron? agarraron unos caños y se lo ataron en un camión cisterna que estaba a la vuelta así hijos de puta son yo todavía no entiendo por qué somos tan pelotudos por favor gente gente que está viviendo bajo el ala de tipos feudos como en Franza Mora los Rodríguez Sá el de Jujuy Morales que no se va nunca más ¿qué más te tiro? Capitanich lo de Santa Cruz Gildo Infran loco gente de ese pueblo despiértense le hicieron una cancha en Santiago del Estero europea y la gente no tiene para comer no tienen para comer Tucumán Tucumán la gente se caga de hambre se muere de hambre la gente en Tucumán nadie le da bola Mansur se da el lujo de tomarse un avión sanitario para viajar a Nueva York que es el avión sanitario de Tucumán la lleva la Germu tuvo que poner 70 mil dólares ¿qué es esto? Cristina se hace llevar los diarios en un avión privado la señora viaja toda la semana en avión privado a Calafate Máximo Kirchner no sabemos cómo carajo hizo 400 millones ustedes entienden que la gente que te corre y te persigue con el impuesto a la ganancia es la misma gente que no nos puede decir ni justificar de dónde sacó la plata esa gente te persigue la que no sabe cómo hizo la plata la que no te lo demuestra te pongo otro ejemplo más el señor Berni aparte de lo de seguridad te digo el patrimonio mirá que fácil ¿sabés cuánto paga una casa el señor Sergio Berni según la declaración jurada? una casa para Sergio Berni sale 145 mil pesos 2 millones 900 mil pesos vale mi coche que es un Vento 2014 con 90 mil kilómetros la moto de Sergio Berni 14 mil pesos Victoria Tolosa Paz la que se muere por los pobres la que da la vida vive en terrible lugar y sale con Pepe Albistur el amigo de Alberto el tipo uno de los tipos más millonarios de Argentina y recibe 55 millones de pesos de pauta Cristóbal Lope y Fabián de Sousa le deben 8 mil millones de pesos al fisco a la FIP estás libre y ahora les dieron les dieron un negocio para que sigan haciendo plata en pandemia que era lo único que estaba abierto en el sur los casinos de Cristóbal Lope mirá vos che ¿ustedes se dan cuenta la gente que nos está manejando? masa que un día era este y otro día es como viste un día de boca otro día de River después de Racing y si quiere quedar bien con vos después del rojo la puso a la mujer a trabajar en AISA ¿sabés lo que dijo la mujer en la tele una vez? que la gente que no tiene agua también puede tener sachet de agua sachet ¿viste sachet como la leche? bueno pero de agua esa era la idea sachet de agua 2021 la gente la gente que el agua es lo primordial para tener vida no tienen agua potable no papito somos unos pelotudos acuerda todo por eso el otro día dije el otro día estuve en crónica le mando un saludo al pelado y a Mariana de Arco que fui al programa de ellos no nos extinguimos de pedo nosotros todavía estamos vivos de casualidad de casualidad estamos vivos no nos invadió nadie todavía porque les debe chupar un huevo déjense de joder esta es la película que vivimos todos los días las 24 horas del día y no nos estamos extinguiendo porque todavía Dios nos quiere hoy Victoria Tolosa Paz estuvo en un acto en Ezeiza y se levantó un viento escuchen bien empezó a hablar y se levantó viento y la tapó de tierra pero no se veía nada la imagen y sabés que la naturaleza es sabia cuando empezó a tirar Dios no es kirchnerista gente Dios está con los laburantes Dios está con la gente que necesita salir adelante trabajar estudiar que quieren mandar a sus hijos al colegio que quieren que estudien que sean alguien que yo chicos yo no tengo yo no tengo estudio y lo que más quiero que mis hijos estudien que sean alguien yo tuve la suerte de poder cantar de poder trabajar en la radio de tener un poquito de popularidad pero no todos tienen la suerte que yo tuve entonces vos querés que tus hijos no la pasen mal como la pasaste vos porque yo la pasé mal hermano yo no quiero que mi hijo pase lo mismo entonces tienen que estudiar tienen que trabajar mi hijo más chico me dijo ayer cuatro años tiene me dijo dame plata así con la voz dame plata papis así me dijo le dije vos querés plata si cuando seas grande y trabajes te la vas a ganar eh pero es muy chico que lo empiece a escuchar de ahora que de ahora empiece a escuchar como son las cosas de verdad porque estos giles te enseñan que te la van a regalar pero acá estos hijos de puta te tienen que enseñar que la tenés que ganar pero cuál es el problema de esto es que si vos empezás a pensar no lo votás más los desclasados con el dipipor radio ribadavia AM630 todo lo que pasa todo el día todos los domingos de 6 a 9 un día de estos un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro compañía música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado radio ribadavia AM630 todo lo que pasa todo el día radio ribadavia AM630 todo lo que pasa todo el día en instagram estamos en arroba ribadavia 630 estamos en las redes ribadavia AM630 todo lo que pasa todo el día todas las madrugadas de sábado de 1 a 3 lo mejor de la semana de Babi Echecopar lo revivís en Babi Extra Large sus editoriales música y todo lo que hay que tener para saber decir lo que pensás Babi Extra Large en radio ribadavia AM630 todo lo que pasa todo el día aircom soluciones en energía venta alquiler y servicio técnico de grupos electrógenos y compresores de aire conozca nuestra plataforma digital optimice procesos y costos de mantenimiento aircom un paso adelante en eficiencia energética www.aircom.com.ar en noviembre radio ribadavia AM630 sigue informando y analizando todo lo que acontece en nuestro país y el mundo el sábado el sábado 6 de noviembre desde las 10 otro episodio de la liga junto a todos nuestros destacados periodistas y el domingo 14 de noviembre elecciones legislativas 2021 el pueblo el pueblo define quienes serán sus representantes una jornada especial con todos brindando toda la información y el análisis de Luis Majul Nelson Castro Eduardo Feinman Guadalupe Vázquez Fernando Carnota Jorge Pizarro Débora Plájar Babi Echecopar Carolina Amoroso y Jonathan Viale así hacemos periodismo así es Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día el VIP está en Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día yo siempre la adoré y siempre la mimé yo siempre la llené de cariño yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul Montaner en vivo en el Luna Park 24 de abril nueva función entradas a la venta en www.ticketportal.com.ar tras agotar su primera función Ricardo Montaner suma una nueva fecha en el Luna Park luego de dos años Ricardo Montaner volverá a presentarse en la Argentina y esta vez en el Luna Park en el marco del Montaner Tour tras agotar su primer función el 23 de abril del 2022 sumó una nueva fecha el 4 de abril en donde promete repasar sus mejores hits y presentar Fe su último disco de estudio las entradas para la segunda fecha ya están disponibles en Ticket Portal www.ticketportal.com.ar se desesperaba cuando la besaba se desesperaba cuando la abrazaba se desesperaba si la rinconaba y cuando me iba siempre me esperaba se desesperaba se desesperaba se desesperaba escúchame Figo Liga ayer éramos 25 de entrada pero me llamó mi tío que está viniendo de Gualiguaychú y me dijo somos 3 más o sea que necesitó 28 entradas para ir a ver si vamos a pedir vamos a pedir bien para vos obvio escúchame y vamos a hacer el trencito viste que hay una parte que va a ir a cachita no nos vamos a poder levantar de la gente que va a ir así que despedido Figo Liga 28 somos a partir de hoy escúchame tenemos un problema el teléfono de la radio acaba de palmo no se trabó escuchá la gente no puede mandar el audio o sea pueden mandar el audio que quieran pero no lo podemos reproducir o sea que como hizo a la mierda el teléfono y lo que pasa que llama tanta gente viste que se trabó están a full te digo así que manden nomás vamos a hacer una cosa lo dejamos para la semana que viene y arrancamos eh la semana que viene arrancamos con esto que cagada lo es el teléfono ay pero pero alguien puede escuchame una cosa ¿quién es? ¿telecono o telefónica de acá? ¿telecono o telefónica? a los dos loco teléfono vengan a arreglar el teléfono dale 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 vengan a arreglar el teléfono escuchá ¿qué dice la gente? lo dejamos para la semana que viene la parte la parte que viene la dejamos este para que la gente cante lo dejamos para la semana que viene hoy tuve una editorial bastante larga y y bueno y encima el teléfono nos cagó va ¿qué dice la gente? Miriam hola Dipe y saludo desde las Lomitas Formosa te escucho todos los días hermosa ciudad espero que el 2022 empecemos sin los K y al régimen de Gildo Infran totalmente de acuerdo ojalá que así sea buenas noches Dipe y Miri soy Román de Morón ¿viste el debate de ayer? mamadera qué personajes yo no voto a nadie el que mejor me cae es Javier Milei dice muy bien bueno iba decidido por uno hola buenos días Dipe totalmente de acuerdo todo lo que decís los políticos que nos gobiernan son unos chorros Pablo desde Pilar uno más Dipe postulate para el 23 así vas a poder estar en el debate presidencial y preguntarle todo lo que los ciudadanos queremos pero quién carajo me va a votar a mí escuchate esto Miriam viste que le estoy hablando de Mansur recién de que se ha habido un avión privado bueno te cuento se pone el avión sanitario de Tucumán que es un Learjet un Learjet 60 te digo la matrícula LB guión CKA cuyo vuelo sale 90 mil dólares el vuelo 17 millones de mangos son y como te vuelvo a repetir mientras el padre de Abigailil caminaba 5 kilómetros con su hija en brazos que vergüenza y no no es como que no no les importa viste no no le da lo mismo si si lo que pine la gente la verdad va lo hacen si le gusta la gente bien y si no le gustan que se cague en total nosotros estamos en el gobierno hacemos lo que nosotros se nos canta y se terminó el asunto así se maneja esta gente así hoy ganó Argentina 1 a 0 así es de pedo no nos empatan que pegaron un tiro en el travesaño hoy lo vi medio apagado a Lionel salvo algunos flashes este peligroso los peruanos igual muy muy peligroso pero se ganó nada el lunes viene el presidente de la FIFA acá a Buenos Aires a ver que va a pasar con el para creo que viene a solucionar el tema de lo que fue Argentina-Brasil aquella vez que no se pudo jugar que entraron gente de salud del Ministerio de Salud de Brasil y no dejaron que el partido se ay te acordás si hace poco que manera y estamos todos y no se jugó el partido al final pero Argentina está pasando muy muy buen momento tiene muy buen medio campo creo que eso es lo más importante juegan se conocen con un golazo un golazo hoy de me olvido el nombre siempre de Martínez me pegó el grito allá que juega en Racing este un golazo de cabeza la verdad me gusta la selección me gusta mucho me gusta mucho de verdad acá me mandó un mensaje un amigo y me dijo que primero en principal están medios si le van a regalar cinco mil pesos a los chicos ya con cinco mil pesos no haces mucho para ir a un recital o sea y me dijo si la verdad hay que darle educación y mucha gente opina lo mismo que hay que darle educación y si bueno lo más estamos esperando desde el año pasado lo más importante para un país y una nación y una sociedad es la educación mirá que yo tengo cuarenta y tres años y estoy terminando mi secundario porque quiero tener educación es más te cuento más cuando termine mi secundario quiero entrar a la universidad elegir una carrera especializarme en algo por mí y para darle el ejemplo a mis hijos que si yo estudio a esta edad porque no tuve posibilidad antes que ellos tienen que estudiar ahora para que después a esta edad ya tengan una profesión y no tengan que estar haciendo lo que yo estoy haciendo de tratar de hacer un curso rápido de secundario y con la edad que tengo no soy viejo ni nada pero cuesta es difícil este si lo tenés ahora hacelo ahora yo lo tengo que garpar vos lo estás haciendo gratis estudiá no tenés otra cosa que hacer en la vida hoy que estudiar así que bueno estamos con eso y nada un buen país y una buena sociedad es con educación que es lo primero porque la educación te da la herramienta para tener una profesión para estudiar una carrera la educación es la herramienta para empezar todo muchos tuvimos suerte me incluyo soy yo yo tuve suerte me la gané toda la que vos quieras pero yo también tuve suerte porque si no yo no sé si estaría trabajando a esta edad no podría entrar a ningún lado con esta edad a trabajar y no por hoy viste que la gente de 45 para arriba olvídate pero tengo 43 no me es humedo no bueno pero yo te comento más o menos como viene pero te digo una persona de 50 años es muy joven y hoy por hoy no encuentra trabajo ni hombre ni mujer y que pasa si yo no hubiera podido hacer esto serían desocupados arruinados por este gobierno por eso estudien loco estudien 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 lo único que tienen que hacer es estudiar jóvenes pibes que tienen que dicen ah te podré ir al colegio estudien chicos es lo más lindo que te puede pasar estudien de verdad vamos con más mensajes y yo no tengo que ir ay ya pasó que rápido que pasó hola Dippy muy buen programa invítala a Vidal Santoro a la zurda a tu programa como hiciste con la donda a ver quien te acepta mi ley ya estuvo dice Daniel de Río Cuarto están todos todos los candidatos a la una de la mañana me encantaría que vengan todos hay sillas para todos hay micrófonos para todos y que vengan a debatir conmigo todos juntos todos que venga mi ley también pero que vengan todos me encantaría que va a pasar Twerky Santoro no quiso venir no no quiso venir Santoro ya lo llamamos antes ah si si llamamos a Santilli también no quiso venir Santilli tampoco quiso venir la llamamos a Donda tampoco quiso venir falta mañana llamala Miriam Bregman a ver si quiere venir a debatir conmigo acá a la radio que te va a contestar que no porque no se quieren cruzar con un ciudadano porque yo no dejo de ser un ciudadano gente entienden yo soy un ciudadano que vivo del sector privado no vivo del estado vivo de lo que hago te guste o no te guste vivo de lo que hago y lo que yo genero pago mis impuestos y con esos impuestos se les paga todo esto es impresentable que encima no quieren venir a hablar con un ciudadano increíble hermano es increíble es increíble este país es tan raro este país la verdad rarísimo bueno vamos con con más mensajes que tenemos un montón bajeza total comprar votos no les va a hacer ganar las elecciones dice un oyente hola chicos como están lo que pasa es que el gobierno no piensa en educación nicolás trota es un titere más y la gente no sale a la calle saludos desde córdoba capital mi nombre es silvia que lindo córdoba que gana irme a córdoba a ver si alguien me invita a comer un asado hola dipi te estamos escuchando de esquina corrientes saludos matías vas a estar ahí el viernes creo que estoy en esquina el viernes estoy en esquina corriente así que vayan paguen la entrada vamos vamos garpen que los chicos tienen hambre vamos uno más hola dipi miri entre tanta mugre a los jubilados no les van a pagar el bono de los 6 mil pesos que les prometieron pero si los viajes desgresados y los 5 mil pesos a los jóvenes y con platita que sale de anses se merecen lo peor toda esta manga de corruptos desgraciados soy norma de neuquén saludos a todo el equipo norma te voy a contar algo y no es para defender a este gobierno vos sabés que está en mi eso no está vos sabés que a mi papá le llegó ayer un mensaje del gobierno un mensaje como cualquier ciudadano que iba a cobrar el bono que le iban a dar el bono le llegó un mensaje le llegó un mensaje que podía ir a cobrar el bono correo de texto de texto creo que no sé la verdad después le iba a preguntar a mi viejo no me acuerdo que él pero me contó mi vieja enojada le decía mi papá viste que no nos van a dar el bono que esto que el otro mi papá dice no si me llegó el mensaje ya me llegó el mensaje que me lo vamos a recibir al bono así que chequen no está en mí defender a este gobierno está clarísimo eso pero nobleza obliga lo tengo que decir porque esto a mi viejo le llegó mi viejo no tiene privilegio un croto más como todos nosotros pero el mensaje le llegó vamos con más en un país normal nuestro hijo puede ir al colegio sin que lo maten Mariano de Chivilcoy que increíble que frase eso fue terrible que increíble que increíble pobrecito un saludo y lo acompaño el sentimiento de la familia que increíble te cuento más nosotros acá pagamos los impuestos como Suecia como Suecia pagamos impuestos de caro como Suecia y vivimos como África más o menos es increíble somos Zambia ¿entienden? somos Zambia es una locura lo que estamos viviendo acá por favor les pido por favor por favor les pido a todos ustedes voten bien porque si votan mal no vamos al tacho porque se llevan todo puesto ¿entienden? vamos con otro más el país no es una no es una vergüenza los políticos dan vergüenza y algunos periodistas también aguanta Argentina hoy Tolosa Paz en Ezeiza lo que el viento se llevó fue buenísimo pero no paraba de hablar recién le mostré la foto a Miriam es buenísimo Miriam es buenísimo la naturaleza es sabia chicos nunca se olviden de eso vamos con más ¿qué pasa? que hoy no está el karaoke el karaoke iba a estar para que canten ustedes pero ¿qué pasó? se trabó el teléfono y no podemos sacar los cantos de ustedes al aire no podemos sacar todos los cantos al aire que tienen ustedes así que lo dejamos para la semana que viene vamos con dos más y ya en un ratito no estamos yendo ya falta nada grande Dippy el auténtico programa de la gente gracias por decir la verdad de Bernie no como otros buen día chicos desde Italia como quisiera que todos pudieran vivir aquí besos para todo el equipo como quisiera vivir allá me encantaría un saludo un saludo enorme en serio para toda la gente de todo el mundo que nos escribe porque nos escriben de todas partes del mundo y que se tomen el laburo de levantarse escuchar el programa porque están chicos están 5 horas creo que son 5 horas en Italia están desayunando ahora claro o si no se levantan muy temprano para escucharnos muchísimas gracias de verdad y la chica que es profesora en Dubai si ah también y que tiene a los chicos en clase y cuando están haciendo ahí las tareas ellas se ponen los auriculares buenísima la profesora bien argento la profesora bien argentina como corresponde creo que se llama Mimi así le mandamos saludos hola Dippy cuando venís a Río Cuarto pronto voy a estar por la ciudad de Córdoba pronto pronto así que a todos los boliches de Río Cuarto pongan la moneda que el Dippy tiene hambre vamos con uno más y nos vamos dale Miriam Bregman no canta el himno es verdad Daniel de Palomar porque es verdad esto no canta el himno ella porque porque no lo canta porque no lo siente porque no le gusta y se va a hacer la patriota de un debate es increíble chicos entienden en el país que estamos viviendo porque encima no pasa por ser el himno pero a Messi te acordás que a Messi no canta el himno que ah no bueno pero no lo canta ella está bien no lo canta dejémonos hinchar las pelotas ya es un montón vamos con uno más que ya se viene rotativo el aire Radio Río desde Mendoza Dip y Capo la voz de los argentinos de Apiet te escuchamos con mi señora todas las noches seguí así Capo el negrito Milet 2, 3, 4 y 5 de diciembre voy a estar en la provincia de Mendoza así que vayan comprando la entrada que los nenes tienen hambre está bien o no vayan vayan ahora vayan a comprarla vamos uno más y nos fuimos hola te escucho desde Neuquén mi nombre es Juana hola Dip y So Roberto de Altagracia te espero que te gusta Matambrito Costilla la gente ha cambiado en noviembre se van todos de donde es no dijo de donde es no no dijo Altagracia de Altagracia de ahí de la mamá de mi hijo Altagracia escuchame quiero vacío que no esté vivo está oh mirá mirá esto ya lo tenés no te quejes virtual mirá toma escuchá un buen un buen vacío bien cocido con una buena entraña y ya está me entrego me dice acá Villa que solo no puedo ir porque tengo que ir con él que él es el que me cuida ¿entienden? así que viene Villa también viene Román que me dijo que va a venir a hacerme seguridad que se quiere ganar unos pesos y también lo llevamos a DJ Marce porque cada vez que hago un boliche le pegamos una pata en el culo del DJ se pone a poner música a él y se lleva una moneda así que preparen el asado chicos ¿está? nos vamos gente que tengan el mejor fin de semana a la gente de Corrientes nos vemos mañana y pasado en la provincia una de las provincias más lindas que tiene este país gracias a todos chicos pásenla recontra bien pórtense bien que para portarme mal estoy yo choc buen fin y para todos choc 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 choc